Hace todo un recuerdo de los que salieron de Egipto y de aquellos casi 3 millones de personas que salieron de Egipto solamente 2 entraron a la tierra prometida después de 40 años los otros todos murieron y explica ese capítulo 3 que Dios se disgustó con su pueblo y el resultado de eso fue que muchos quedaron postrados en el desierto y el escritor va contando todas esas historias hasta que nos mete en el capítulo 4 y nos habla del poder de la palabra de Dios y nos dice que la Biblia hermanos es la espada cortante de dofilo que penetra hasta lo más profundo y luego también nos empieza a hablar acerca del capítulo 5 de algunos que son tardos para oír del peligro hermano de no oír de no ponerle la atención a la palabra de Dios y llega en este capítulo 6 y nos anima a nosotros a ir adelante y luego nos habla del sumo sacerdote de Cristo de aquel que se compadece y está atento a cada una de nuestras necesidades luego comienza hablando de Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec Melquisedec fue alguien que estuvo allí en los días de Abraham y luego nos habla de la sangre de Cristo y del nuevo pacto en la sangre y de la sangre preciosa que habla mejor que la sangre de Abel y luego nos incita a ir hacia adelante presentándonos en el capítulo 11 todos los héroes de la fe y las heroínas hombres y mujeres que en la historia se destacaron por la fe y que nosotros tenemos que ser imitadores de esa gente y luego entramos en el capítulo 12 y nos habla acerca de la carrera que tenemos por delante y que hay una gran nube de testigos de espectadores celestiales que están mirando nuestro comportamiento en la fe y luego el capítulo 13 nos hace una invitación dice salgamos a él vayamos al encuentro de Cristo estemos ahí con Cristo y habla de obedecer a los pastores y todo eso y esa es una síntesis de capítulo por capítulo de la carta a los hebreos pero en esta carta también se revela de que el señor Jesucristo era un apóstol ¿cuántos sabían eso? a ver, ¿quién sabía que Jesús era un apóstol? no lo sabían por eso estamos aquí para aprender dé una mirada al capítulo 3 por favor todo esto era una yapita esperando que podamos acomodar aquí y entrar en nuestro tema todo eso no es el mensaje es una yapita capítulo 3 versículo 1 observe como dice ahí hebreos 3 verso 1 dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial ¿se acuerdan ayer? Dios nos llamó a su gloria eterna dice considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión ¿quién es ese? dice ahí su biblia Cristo Jesús ahí está presentado como el apóstol y el sumo sacerdote ahora bien hermanos ya nos preparamos para hablar de nuestro mensaje de hoy hoy el título de nuestro mensaje será memoria y un alivio cercano ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana sobre memoria y un alivio cercano hebreos capítulo 10 ahí nos vamos a concentrar en todo nuestro mensaje en esta mañana hebreos el capítulo 10 y vamos a comenzar a leer el versículo 32 en la historia siempre hubo una discusión ¿quién escribió la carta a los hebreos? por el estilo de la carta y por alguna pista que nos da el apóstol Pedro hace que la mayoría nos inclinemos que también fue Pablo el que escribió esta carta pero nadie se anima a afirmar eso y el escritor a los hebreos nos cuenta sobre aquellos judíos que reconocieron a Cristo como el Salvador y dejaron a un lado aquella religión de sus padres y empezaron a ser militantes en la fe en Cristo manifestaban ellos sus convicciones hablando acerca del Evangelio de la muerte de Cristo de la resurrección y de la salvación eterna el resultado de esa prédica fue la persecución estos hermanos nuevos en la fe sufrieron una persecución religiosa por parte de los judíos y también sufrieron una persecución política por parte de los romanos muchos de ellos tuvieron que exiliarse muchos de ellos tuvieron que expatriarse cruzar las fronteras para sobrevivir en medio de la persecución el tiempo pasó y algunos de ellos comenzaron a flaquear en su fe y empezaron a considerar en sus mentes la posibilidad de abandonar la fe y volver a su vieja religión y en ese contexto en ese marco histórico fue escrita esta carta y aquí el predicador el escritor de esta carta le va a hacer un baño de memoria a esos hermanos para que las persecuciones no le hagan abandonar la fe porque pronto vendrá un alivio cercano nuestro tema entonces memoria y alivio cercano comenzamos verso 32 dice la palabra pero trae a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdulable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá y no tardará porque aún un poquito de tiempo el que había de venir vendrá y no tardará ahí está la conexión del verso 32 que dice pero traed a la memoria y ahora el alivio cercano es un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá entramos ahí en el tema memoria memoria hermano es lo que necesitamos tener en tiempo de aflicción el pedido del escritor es traer a la memoria los días pasados en otras palabras él les está pidiendo recuerden cómo fue su encuentro con Cristo recuerden qué clase de vida tenían no pierdan de la memoria el estilo de vida que llevaban el estilo de vida pecaminoso un estilo de vida de perdición un estilo de vida con un final de condenación hasta que Cristo apareció en su vida y todo cambió Cristo apareció en su vida y nacieron de nuevo se volvieron nuevas criaturas se volvieron hijos de Dios y empezó en su vida un andar alegre la sonrisa estaba en los labios el gozo estaba en el corazón la fuerza estaba en el alma y ustedes eran militantes de la fe y salían a dar testimonio de aquel encuentro salvador con Cristo dice no pierdan de su memoria esa traed a la memoria los días pasados cuando empezaron a dar los primeros pasos en el cristianismo cuando empezaron a aprender la escritura y empezaron a entender el amor de Dios y la obra de Cristo muriendo en la cruz para salvar al pecador traed a la memoria esos días que no se borre de la memoria de ellos ni de la nuestra aquellos días como se mencionó en esta mañana en el púlpito el primer amor el primer amor por Cristo el primer amor por Dios el primer amor por la Biblia el primer amor por la iglesia el primer amor por los hermanos en la fe el primer amor por aquellos que aún están perdidos en el pecado sentimos un amor y sentimos esa inquietud para que ellos vengan y conozcan a Cristo como el salvador no se debe perder el primer amor el fervor del primer amor no se debe perder el fuego del primer amor por eso dice el escritor a los hebreos y a nosotros en esta mañana traed a la memoria los días pasados cuando dejamos aquellas músicas mundanas y vinimos y aprendimos salmos y aprendimos himnos y aprendimos cánticos espirituales cuando se algunos tuvieron que dejar atrás los mostradores y los vicios y ahora están abrazados a la fe y a la palabra de Dios los días pasados no me puedo olvidar de donde Cristo me salvó de donde Él me rescató tengo que tener memoria de ese tiempo y entonces agrega ahí el escritor otra vez verso 32 dice pero traed a la memoria los días pasados en los cual después de haber sido iluminados sostuviste hay gran combate de padecimiento esa palabra iluminados que aparece aquí es una referencia al paso hacia el bautismo Cristo nos salvó somos nuevas criaturas en Cristo y luego para mostrar nuestra obediencia al Señor pasamos por las aguas del bautismo fuimos iluminados dimos señales públicas de que comenzamos una nueva vida en Cristo porque eso es el bautismo es un testimonio público de mi fe en Cristo es un testimonio público de que Jesús es mi salvador y luego que ellos fueron iluminados dice la escritura se desató un gran combate de padecimientos los enemigos se abalanzaron sobre ellos y quisieron apagar la fe y quisieron apagar todo aquel fervor espiritual que había en los hermanos como les dije la persecución religiosa por los judíos la persecución política por parte de los romanos querían ver al cristianismo sepultado la fe sepultada y a sus seguidores sepultados y entonces el escritor dice traed a la memoria cuando Cristo le salvó lo sacó de la muerte y los trajo a la vida lo sacó de las tinieblas y le trajo a su luz admirable le sacó del camino de perdición hacia el infierno y ahora los hizo ciudadanos del cielo traed a la memoria no se olviden de eso de esos días pasados tenemos que vivir eso nosotros hoy con gratitud y ahora dice el versículo 33 que hemos leído dice por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo vituperios habla de ofensa habla de humillaciones dice ahí con vituperios y tribulaciones la palabra tribulación en el contexto se refiere a una fuerza que aplasta y es eso lo que el diablo quiso hacer quiso no solamente aplastar la fe de los hermanos los quiso aplastar a los hermanos mismos y aquí aparece la palabra que lo demuestra es la palabra espectáculo en el idioma griego como fue escrito este texto la palabra espectáculo es la palabra griega teatron de donde tomamos para nosotros la palabra teatro el teatro principal de los romanos era el coliseo del cual sobreviven sus ruinas todavía y allí como ustedes saben nuestros hermanos en la fe eran espectáculos porque los los emperadores de roma le ofrecían al pueblo la frase conocida pan y circo le daban la comida y traían a los gladiadores y traían a los cristianos para que fueran devorados públicamente por los perros rabiosos y por los leones y aquel era el espectáculo que el mundo festejaba de como eran muertos y devorados los hijos de dios en el coliseo y ahora dice el escritor fueron vituperados humillados fueron aplastados estaban sometidos a tribulaciones y esos hermanos sirvieron como espectáculo para diversión de los mundanos pero había algo que el mundo nunca pudo entender como esos hermanos en la fe morían cantando oh estaban ahí todos mirando y como esa gente va a morir ahora y están ahí cantando están felices porque ellos estaban dando un testimonio de cristo y ellos estaban hermanos con el gozo de la misión cumplida entrarían al cielo con el gozo con la satisfacción de haber cumplido con su salvador estos no eran militantes emocionales eran militantes en la fe eran hombres y mujeres con corazones agradecidos de que jesús era su salvador y si bien para el mundo fue espectáculo ellos estaban dando un testimonio de que su cristianismo era verdadero no era algo fingido no era algo emocional no era algo temporal ellos estaban de verdad en la fe tomando la cruz y siguiendo a cristo cada día y ese es el ejemplo para nosotros en esta mañana y se trae a la memoria aquellos días pasados los primeros pasos que dimos con el señor esa alegría que contábamos a otro conocimos a cristo tenemos una biblia tenemos una congregación estoy conociendo gente también que es parte de la familia de dios ya no son de aquella gente del pecado de la oscuridad de los vicios de las adicciones aquella gente que estaba encadenada la inmoralidad ya no tengo nada que ver con ese mundo ahora estoy en el camino del señor estoy en la casa de dios cristo lo logró él me salvó él me transformó tengo que tener eso en mi memoria en mi memoria si cristo no hubiese llegado a mi vida donde estaría hoy en mi caso seguramente ya no estaría hace muchos años en esta vida donde estaría usted si cristo no hubiese llegado a su vida y se hubiese hecho el salvador de su vida traeta la memoria los días pasados dice en que fuiste iluminado y dice y padeciste y gran combate de padecimiento el verso 34 dice porque de los presos también os compadecisteis este era el testimonio de los hermanos nosotros aquí hermanos ni siquiera nos mandamos un mensaje en el whatsapp no nos llamamos no nos visitamos vivimos como desconectados en los días de las comunicaciones pero estos hermanos arriesgando su vida dice de los presos os compadecisteis cuando pablo mencionó aquella gente de nombre extraño pero que fueron grandes hombres de dios o necíforo era uno de ellos un nombre extraño pero un gran cristiano y este hombre le visitó en la cárcel el otro fue epafrodito y esa gente hermano sabía que su cabeza sobre sus hombros corría riesgo en ir a visitar a pablo en la prisión o a cualquiera de los hermanos en la fe que eran visitados el visitante podría terminar muerto en esa visita y ellos dicen ustedes estaban en serio no les importó arriesgar su vida dice de los presos os compadecisteis porque el cristianismo en ese tiempo era visto como una religión ilegal y criminal pero los hermanos en la fe iban a ver a los que estaban presos porque ellos tenían el amor de dios en sus corazones y no le importaba arriesgar la vida lo que le importaba era mostrarle el amor de dios al hermano en la fe que estaba en prisión no por delincuentes sino por ser un predicador de la palabra de dios este pasaje todo este pasaje es una exhortación para cada uno de nosotros y para que miremos que estilo de vida llevaron ellos delante de dios y que clase de cristianismo estamos viviendo nosotros deberíamos vivir igual que ellos deberíamos tener la misma temperatura espiritual que ellos tenían deberíamos nosotros tener el mismo nivel de compromiso con dios que ellos tenían debemos nosotros de estar tan en serio como ellos estuvieron comprometidos con la fe con la causa de cristo y daban su vida con gozo por su salvador estos estaban en serio por eso traemos este pasaje en esta mañana para acotejar con nuestro estilo de vida porque este era el cristianismo auténtico este era el cristianismo puro este es el cristianismo bíblico y a ellos tenemos que parecernos dice ahí la palabra de dios dice de los presos os compadecisteis y ahora observe esto hermanos dice el verso 34 porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo hermanos dice el despojo de vuestros bienes porque ellos eran perseguidos hermanos por ejércitos a veces y eran obligados a instalarse en los montes perderse en alguna cueva y dejaban todas sus posesiones y venían los enemigos y se llevaban todas sus cosechas arruinaban sus campos derrumbaban sus casas y dice el escritor dice el despojo de vuestros bienes padeciste con gozo a usted le robaron el celular pierde el celular dice no voy más a la iglesia Dios no me ama se durmió en el colectivo perdió el celular dice ah como puede ser que Dios permitió eso no voy más a la iglesia hermanos esto lo perdían todo 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 y seguían al Señor hasta el final era gente que estaba en serio dice y el despojo de vuestros bienes lo sufriste pero con gozo con gozo nunca perdieron la alegría de seguir al Señor nunca perdieron la alegría de servir a Dios a pesar de las adversidades se encargaron de mantener el gozo en el corazón para servir a Dios y agrega algo más el verso 34 observe dice la palabra sufriste y con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdulable herencia en los cielos la adversidad hermano era mitigada diciendo listo me robaron lo perdí todo a nivel material pero hay una herencia en los cielos lo que hablamos ayer de primera de Pedro 5 10 dice que Dios nos llamó a su gloria eterna allá en esa gloria eterna hay una herencia en los cielos que nos espera y estos dicen que importa que pierda lo terrenal pero lo que yo voy a heredar dice el apóstol Pedro es una herencia hermano que ilmarcesible dice quiere decir que no se marchita y dice que está allí firme en los cielos para nosotros y esta gente hermano vivía con eso sabía que en la tierra eran extranjeros y eran peregrinos sabían que en la tierra estaban allí de paso no se preocupaban por echar raíces porque había una herencia que les esperaba en los cielos ese es el ejemplo para nosotros para los que nos desesperamos y nos afanamos por las cosas materiales que vivimos con la mirada en don dinero que miramos continuamente las cosas del mundo y los que tienen los mundanos para ver que podemos tener que tienen los mundanos y entonces eso nos aleja del cristianismo verdadero estos tenían la mirada en el galardón tenían la mirada en la herencia celestial ellos nos están enseñando como vivir la vida cristiana ellos nos están enseñando lo que es el cristianismo puro por eso hemos traído este pasaje aquí en esta mañana que dice así en el verso 35 y esta frase es clave la frase clave es no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón no pierdan vuestra fe cuando tenemos conflictos en la familia cuando tenemos conflictos en el trabajo cuando tenemos un problema serio en nuestra salud la cosa más adversa que nos pueda suceder dice no pierdan vuestra confianza sigan confiando en el señor un antiguo cántico hermanos decía puedo confiar en el señor no me va a fallar aunque el sol llegue a oscurecer yo igual confío en el señor no me va a fallar esta gente era de ese estilo de esa clase de fe dice que ellos tenían su confianza y tenían su mirada en el galardón porque este tiempo que ellos vivían y el que nosotros vivimos es tiempo de llevar cruces pero pronto vendrá el día donde llevaremos coronas como dice uno de nuestros himnos su corona el señor me dará la corona el señor me dará no perdáis vuestra confianza hermanos por los días que vivimos en este siglo 21 es muy importante mantener la confianza en el señor no en un sistema religioso no en un sistema de culto yo tengo que conservar mi mirada en el señor por eso es este mismo libro a los hebreos donde en el capítulo 12 y el verso 2 dice vivir puesto los ojos en Jesús el autor y consumador en la fe puesto los ojos en Jesús no perdáis vuestra confianza no estén mirando ahí al hombre no estén mirando qué es lo que hacen otros hermanos usted viva la vida con los ojos puestos en Jesús esa es la forma de hacerlo ese es el modo correcto y ahora dice el versículo 36 dice porque es necesaria la paciencia porque habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa la promesa de la gloria eterna la promesa de la salvación eterna dice pero no pierdas la paciencia esta mañana queríamos ver algo ahí en el internet y le digo ahí al hermano Omar qué paciencia porque no terminaba de aparecer lo que queríamos encontrar ahí y hasta veces hermanos cuando no nos atienden del otro lado cuando enviamos un mensaje y nos dejan el visto hay tantas cosas tan tontas por las cuales perdemos la paciencia pero dice aquí en medio de la persecución en medio de las desgracias que nos pisan los talones dice ustedes no pierdan la paciencia manténganse en firme Santiago escribía en su carta que el labrador para ver el fruto de la tierra tiene que esperar tiene que tener paciencia no se siembra zapallito y se los cosecha una semana hay que tener paciencia hay un proceso hay un tiempo para ver el fruto y nosotros como hijos de Dios tenemos que ejercitarnos en la paciencia porque nosotros somos parte de la cultura del ayer cada vez que tenemos una necesidad dice ¿y para cuándo lo necesita? para ayer vivimos hermanos en esta cultura de lo urgente la gente de hoy no es como nuestras abuelas o como nuestras madres que estaban hasta una hora revolviendo la polenta ahora no para que usted no se impaciente se la hacen en un minuto la tira y en un minuto la tiene ahí usted para que no pele las papas y se ensucie las manos y le queden tierritas en las uñas le venden el puré de papa en bolsita somos la generación de lo urgente no tenemos paciencia para nada subimos caminando la escalera en un edificio porque no tenemos paciencia para esperar el ascensor que desciende hermanos pero en medio de la persecución de las tribulaciones dice ustedes tengan paciencia porque hay una herencia en el cielo que está asegurada hasta que obtengáis la promesa memoria 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 de los días pasados memoria de mi encuentro con el señor memoria de el paso que di de fe al bautizarme memoria cuando me animé a venir con la biblia a la iglesia sin importarme lo que digan los vecinos o los que vienen en un colectivo junto conmigo memoria de encontrarme con mis hermanos y reconocerlos como tales son mis hermanos en la fe son hijos de Dios somos miembros de la misma familia fuimos comprados por la misma sangre preciosa de Cristo tenga memoria tenga memoria de esos tiempos hermosos que pasamos aquí cantando juntos al señor podemos desentonar podemos desafinar pero nadie puede negar que le estamos cantando a nuestro salvador tened memoria tened memoria tened memoria porque todas esas cosas las vivimos desde que Cristo es nuestro salvador tened memoria y ahora mire como dice la palabra de Dios versículo 37 y esa era toda la conexión de nuestro mensaje tener memoria y hermano el alivio cercano porque igual que ellos nosotros podemos padecer toda clase de dolores de persecuciones pueden llegar a nuestra vida las críticas más ácidas pueden caer sobre nuestra vida difamaciones historias que nos inventan de gente que busca despellejarnos quitarnos la piel el cuero como sea de gente que hermanos habla cosas con sus lenguas ponzoñosas con sus lenguas que son como espada que buscan lastimarnos que buscan vernos derrumbado y frente a todo eso que nos toca vivir a nosotros a veces dice prepárese porque hay un alivio cercano cual es el alivio cercano que Cristo viene pronto ya muy pronto vamos a estar con él el señor viene y viene pronto mire como lo expresa aquí el escritor dice el verso 37 porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará un poquito de tiempo hay una versión de la biblia que era de los antiguos judíos que se llama la sextuaginta o la sextuaquinta le llaman algunos también en otros lugares se escribe la versión de los 70 como sea en esa versión aquí dice un poquito de tiempo esa versión dice poco a poco poco a poco el señor vendrá la traducción correcta aquí dice un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá entendemos que la traducción correcta es el que viene está llegando el que viene está llegando Cristo viene hermano y viene pronto y nosotros cada reunión tenemos esta palabra que lo demuestra Maranata Cristo viene y viene pronto es cierto que podemos estar padeciendo es cierto que podemos estar pasando por tiempos difíciles en lo económico en lo familiar podemos estar pasando tiempos difíciles en lo laboral en muchas áreas de la vida podemos estar pasando tiempos difíciles pero eso no es eterno un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá el alivio cercano el alivio cercano decía Santiago en el capítulo 5 él decía la venida del señor está cerca la venida del señor está cerca ahí nomás tiene Santiago después de Hebreos Santiago mírelo quiero leerle dos textos ahí este también es una chapita no estaba en el mensaje pero mire aquí Santiago capítulo 5 versículo 7 Santiago 5 verso 7 dice la palabra de Dios dice por tanto hermanos tened paciencia hasta cuando hasta la venida del señor dice mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones y observe como dice porque la venida del señor se acerca que dice el escritor a los hebreos un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá que dice Santiago la venida del señor se acerca y ahora el punto final en Hebreos capítulo 10 el último versículo que vamos a ver aquí es el 38 Hebreos el capítulo 10 verso 38 este texto que voy a citar lo estudiamos la semana anterior cuando hablamos sobre el profeta Abacú en su capítulo 2 de su libro ahí está este texto que está mencionado acá en el Nuevo Testamento verso 38 más el justo vivirá por fe eso es lo que Dios le dijo a Abacú que en medio de todos aquellos juicios que iban a caer sobre su pueblo él le dice que lo que les iba a mantener fuerte en medio de esos juicios será la fe el justo por su fe vivirá y acá está la frase hermano dice y si retrocediere no agradará a mi alma que dijo Dios aquellos cristianos que pensaban volver a su vieja religión una religión fría hueca sin contenido espiritual Dios dice si ustedes retroceden eso no le agrada a mi alma si yo dejo el camino del Señor y me voy al mundo eso no le agrada al Señor no le agrada a mi alma Dios no le gusta ver a los cristianos volviéndose atrás por eso dice uno de los himnos que cantamos y que nos distingue dice yo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás estoy firme en mi decisión estoy firme en mi convicción estoy firme en mi fe estoy firme en mi compromiso de seguir a Cristo aunque hermanos se vengan sus tormentas y los maremotos de este mundo yo estoy firme siguiendo al Señor mi fe es inamovible porque Él me dio una salvación tan grande y eterna y Dios dice si ustedes deciden volver atrás eso no le agrada a mi alma Dios no es feliz cuando ve a sus hijos dejando el camino enfriándose en el camino apagando la fe Dios no es feliz cuando ve a sus hijos en las actividades mundanas cuando abandonan la casa del Señor Dios no ve con gozo hermano al ver a sus hijos enredados en los asuntos de la vida y en el pecado los ve encandenado los ve como cautivo cuando Cristo ya entró a sus vidas y los hizo libres para siempre dice la Escritura si retrocediere a eso no le agradará mi alma este es el puente el mar hermanos tened memoria de los días pasados somos gente muy olvidadiza nosotros somos una generación olvidadiza nos olvidamos de todo nos olvidamos de las cosas de Dios de los compromisos con Dios hasta nos olvidamos de lo que vamos a comprar al mercado a veces nos olvidamos de todo pero en lo espiritual no puedo olvidarme que Jesús es mi salvador decía el hombre que escribió ese himno sublime gracia él dijo yo les voy a dejar este un legado decía dice antes de que que mi memoria se apague decía él hay dos cosas que tengo grabada una que soy un gran pecador otra que Jesús es un gran salvador de eso yo tampoco me puedo olvidar que soy un gran pecador y que Jesús es un gran salvador y ahí está el puente tened memoria porque hay un alivio cercano un poquito de tiempo y el que había de venir vendrá no tardará pronto será nuestro encuentro con nuestro Señor pronto será nuestro encuentro ya para siempre como dice Pablo escribiendo a los estacionicenses dice seremos arrebatados y estaremos juntamente con él en las nubes animaos los unos a los otros con estas palabras dice Pablo y eso es lo que debe ser una fuente de ánimo para nosotros el saber que un poquito de tiempo y Jesús el que había de venir vendrá no tardará nos ponemos de pie hermanos vamos a orar vamos a hablar con Dios en esta mañana vamos a dar gracias por su palabra y gracias por el ejemplo de tantos hombres y mujeres que nos dejaron esa huella para seguir que nos dejaron este legado este nivel de compromiso que debe tener un auténtico creyente alguien que vive en la fe el justo por la fe vivirá si fuimos justificados por la fe por medio de nuestro señor jesucristo en esa fe tenemos que vivir ayer vimos romanos 5 verso 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios hermano por medio de nuestro señor jesucristo y sigue diciendo ahí dice y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios justificados por la fe firmes en la fe teniendo memoria y hay un alivio cercano el encuentro con Jesús nuestro salvador hablemos con él padre gracias te damos en esta hora por tu palabra y porque ella nos enseña el camino que debemos recorrer que debemos seguir y gracias por el ejemplo de esos hombres y mujeres de la historia que nos enseñan cómo vivir la vida cristiana cómo mantenernos de pie en medio de las adversidades y cómo mantener el gozo en nuestro corazón a pesar de todas las pérdidas que podamos tener por eso en esta hora padre que este ejemplo se meta debajo de nuestra piel que tu palabra que es viva y eficaz obre en cada uno de nosotros y que esta mañana estos textos bíblicos puedan ser una lección inolvidable para cada uno de nosotros bendice tu palabra Dios bendice nuestras vidas lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo amén y amén amén